Antes que nada quiero por ahí agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta noche a las que no pudieron venir, también se las agradece por algo no pudieron venir, pero a las que están, muchas gracias son muy importantes para nosotros, por eso son invitados así que muchas gracias y un aplauso para todos que vamos a hacer la fiesta esta noche y vámonos por ahí al ritmo de combia que fue una gasa en forma de vivir te lo agradezco a Lucita ¡Vamos a ver nada más! 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 ¡Vamos a ver nada más!